El fiscal superior Carlos Álvarez dio a conocer que el pedido de prisión preventiva contra el ex funcionario de Viñas, Julio Ocampo, se verá en los próximos días. El señor Julio Ocampo no llegó a su defensa, su defensor, su abogado defensor. ¿Qué implicaba eso? Eso implicaba que había dos opciones. Que se suspenda la audiencia para una fecha posterior y ustedes son testigos de ello, no quiero yo exagerar, pero entre audiencia y audiencias el tiempo más corto es un mes y a veces hasta más. Entonces lo que ha hecho ahí la señorita fiscal provincial a cargo del caso ha sido desistirse de ese acto que se llama prosal de audiencia para que continúe la audiencia en relación a los funcionarios que habían concurrido con sus defensores. Pero eso no implica que ya se deje de lado la prisión preventiva. Se ha reservado el derecho de 48 horas que se vence hoy día para reformular una vez más el pedido de prisión preventiva y tengo entendido que esta mañana ya lo presentó. Entiendo que ya mañana ha pasado, el juez debe estar señalando una fecha y hora de esa audiencia en la cual se va a debatir, se va a discutir la prisión preventiva únicamente en relación al señor Julio Ocampo. El representante del Ministerio Público mostró su extrañeza con la decisión del juez de devolver todos los actuados en el caso de Chávez Ruggel, presunto testaferro del exgobernador. Una cuestión bastante extraña. Yo al menos, mire, no busco yo un enfrentamiento interinstitucional, pero también no voy a permitir también que se den algunas cuestiones un poco extrañas. No quiero dudar de la honorabilidad del juez, es lo que quiero que dé claro. Sucede que en ese caso se ha devuelto la prisión preventiva sin un menor argumento. En el sentido porque señala que se ha iniciado otra investigación contra estos investigados, por el mismo delito en el cual se habría habido un archivamiento, un archivamiento comprensible, porque se entiende que hay otra investigación. Entonces, al menos eso es lo que se me ha informado. Estoy para corroborar porque la fiscal me va a presentar un informe al respecto de esa audiencia y créame que si yo detecto algo que considero un retardo innecesario, me voy a tener que ver forzado de poner de conocimiento del órgano correspondiente para que ponga el correctivo. Porque no puede ser que una audiencia de prisión preventiva venga dilatándose ya como 10 meses. Estas declaraciones las dio el presidente de la Junta de Fiscales después de presidir la ceremonia de celebración por el aniversario del Ministerio Público realizado en el Auditorio Pérez de Cuellar.